Y millas, jaco taquirikamuná, salo, jaco carnavales taquirikamuná, jaco chapais principales Para que no fueran nuestras tradiciones, una vez más, un grupo, principales, desde Palma de Mallorca, esos carnavales Jaca, 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 chulita, yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Ee Carn amal es chamon, taquirikama, carnaval es chamon, taquirikama, kai coplerita hasta, sumangamunapa x2 Coplerita está, subacabonado. Viva principales, con sus tradiciones. Viva principales, con sus tradiciones. Siempre alegrando, con nuestras canciones. Siempre alegrando, con nuestras canciones. Un saludo, para la comparsa, picaflores de falla alto, en los Estados Unidos. Para la familia, cerrada, en Quintanilla, como gozar. Chay, polerita y gui, ancha chupo casa. Chay, polerita y gui, ancha chupo casa. Y más duro y a piso, y hay gui chupo casa. Y más duro y a piso, y hay gui chupo casa. ¡Volad que porrique,leis y un rosalón! ¡Volad que porrique,leis y un rosalón! ¡Volad que porrique,leis y un rosalón! Viva principales, con sus tradiciones. ¡Volad que porrique,leis y un rosalón! Siempre en alegras yo con nuestras canciones Siempre en alegras yo con nuestras canciones Fuerza, fuerza Pensad que los cuidos Aquí estamos nuevamente con más fuerza Tu grupo amigo, principales ¡Cuánto a las jornitas completas! ¡Cay, señores, mis panos, cuentan unas canciones! ¡Cay, señores, mis panos, cuentan unas canciones! ¡Eta va a partir, la mar y tuve! ¡Eta va a partir, la mar y tuve! Si marino marino, cualquiera chuca a mí Si marino marino, cualquiera chuca a mí ¡Eta va a partir, la mar y tuve! ¡Eta va a partir, la mar y tuve! ¡Viva, principales, con sus tradiciones! ¡Viva, principales, con sus tradiciones! Siempre en alegras yo con nuestras canciones Siempre alegras yo con nuestras canciones ¡Así, así, sentimientos! ¡Saludos para el Valle Alto! ¡Para mis amigos de esta lata! ¡Un ata! ¡Presa! ¡Presa! Magina, magina, capo, leí, terminé ¿Sabes que te quiero? Que me desespero ¿Sabes que te quiero? Que me desespero Pero si me entero Te corto, entero Pero tú la entero, de corto entero Señor Intendente, esta mujer miente Señor Intendente, esta mujer miente Yo la meto siempre, ella ni lo siente Yo la meto siempre, ella ni lo siente Viva principales, con sus tradiciones Viva principales, con sus tradiciones Siempre alegrando, con nuestras canciones Siempre alegrando, con nuestras canciones Para la familia, aquí nos prestará con cariño Así nomás Mira ¡Viva principales con sus tradiciones! 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 ¡Viva principales! ¡Viva principales con sus tradiciones! 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 Gracias por ver el video.